Hola, hola, muy buenos días para todos. Espero que estén súper el día de hoy. Hoy les traigo este delicioso plato. Es un pastel de brócoli con queso y champiñones. Es ideal para el almuerzo ya que al tener el brócoli tanta cantidad de fibra, hace que nos sintamos saciados por mucho más tiempo. Entonces es excelente. Ya saben que si les gusta, los invito a que vayan a mi página, le den seguir y compartan con todos sus amigos. Así que vamos con los ingredientes y la preparación. Necesitaremos un brócoli más o menos de 800 gramos verde y fresco, un pimentón verde cortado en julianas, medio pimentón rojo cortado en julianas, una cebolla cabezona grande cortada en julianas, harina de trigo integral, queso mozarella bajo en grasa, una taza de leche, aceite de oliva, pimienta, champiñones ya listos cortados en la mitad, sal y levadura en polvo. Esta preparación es súper fácil. Luego que ya hemos lavado muy bien nuestro brócoli, lo que hacemos es cortar todos los arbolitos para sacar el tallo. Recuerden de lavar muy bien el brócoli. Luego partimos los arbolitos en la mitad para que nos quede más fácil la cocción. Les recomiendo mucho consumir el brócoli porque el brócoli tiene tantos beneficios, nos ayuda muchísimo para los huesos ya que tiene mucha cantidad de calcio, no solamente calcio, también tiene magnesio, fósforo, por donde vean el brócoli es lo mejor y no solamente eso, el brócoli es delicioso hasta consumirlo así crudo. Entonces tratemos de utilizar en nuestra dieta el brócoli que más podamos. Vamos y vamos con el resto de la preparación. En un bol grande agregamos la leche, 6 cucharadas de harina de trigo integral, 1 cucharada de levadura seca, sal al gusto, pimienta, perejil picado, en los ingredientes de presentación no me quedó el perejil, es importante el perejil, se lo dejo en todo caso en la cajita arriba de descripción del video. Mezclamos muy bien hasta que quede bien disuelto toda la harina. Así debe quedar la consistencia al final. En un salteado antiaherente lo que hacemos es echar un chorrito de aceite de oliva y vamos a empezar a saltear primero la cebolla. Cuando la cebolla ya esté tornando transparente agregamos los pimentones. mezclamos y dejamos que se salteen hasta el punto que ya vemos que estén listos. Cuando ya está listo nuestro pimentón lo que hacemos es agregar los champiñones. Los agrego casi de último porque los champiñones ya están cocidos, entonces nada más es como combinar un poquito los sabores. Por último agregamos el brócoli. El brócoli solo lo vamos a dejar saltear por 5 minutos ya que no lo podemos cocinar. Hay gente que lo cocina pero resulta que cuando lo cocinan todos los nutrientes del brócoli quedan en el agua entonces no estamos haciendo nada. Entonces salteamos por 5 minutos y es suficiente. Luego en usar tiene anteverente agregamos un chorrito de aceite de oliva y con la brocha lo esparcimos bien para que no se nos vayan a pegar por los bordes el pastel. Esta preparación es muy pero muy fácil ya ustedes si quieren agregarle otra clase de verduras lo pueden hacer a su preferencia. Agregamos la verdura al molde teniendo en cuenta de que nos queden uniformes y que no nos vayan a quedar unos lados más altos que el otro sino que queden prácticamente planitos. Movemos bien para que nos quede bien uniforme. Esta preparación definitivamente es muy pero muy fácil de hacer. Luego de que tenemos ya la verdura organizada agregamos la mezcla tengan en cuenta que la mezcla debe quedar cubriendo todos los vegetales es muy importante este punto. Cuando ya tenemos lista nuestra mezcla sobre la verdura lo que vamos a iniciar a hacer es colocar las lonjas de queso. Lo importante es que la superficie quede cubierta con el queso. Yo a quien estoy utilizando queso mozzarella bajo en grasa ustedes ya deciden si lo utilizan normal o si utilizan también queso parmellano que también queda muy rico. Luego lo llevamos al horno por 40 minutos a 200 grados. Después de 40 minutos así es que queda nuestro pastel. No se imaginan el olor tan espectacular que tiene esto y no solamente el olor, el sabor. Se lo recomiendo que lo hagan ya que es muy llenador y muy satisfactorio consumirlo. Lo podemos acompañar con tostaditas de ajo o tostaditas a las finas hierbas o con las piadinas que les he dicho que yo preparo simplemente poniéndolas en el sartén por ambos lados también queda muy rico. La presentación de este plato es espectacular, delicioso. Nos va a dejar súper bien parados donde quiera que lo hagamos. Así que ya saben que si les gusta compartan con sus amigos y le den seguir a mi página. Espero que les haya gustado. Un besito para todos.